Soy Ana Paula, yo voy a hablar de las plantas. Las plantas son seres vivos que necesitan el rayo del sol, el viento, el agua para sobrevivir. Las plantas nacen, crecen, se pronuncian y mueren. Hay dos tipos de plantas. Las cifrestes son donde nacen mismas olas. Las cultivadas son donde ha sido sembrada por el hombre. Las plantas tienen tres partes. ¿Cuáles son? Las plantas tienen tres partes. La hoja donde nacen las flores y el fruto. El tallo... ¿Y eso cómo se llama? Raíces. Raíces. ¿Dónde qué? Donde se alimentan... Donde se alimentan... Las plantas. Las plantas. Donde se alimentan las plantas. ¿Qué obtenemos de las plantas? Hoy tenemos frutos, hortalizas, muebles, sillones, perfumes, ropa y muchas cosas más. Y este es todo, amigo. Adiós. 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 Gracias.